Si yo vivía acá desde que empezaron las casitas, después ahora vivo en Barrio Parque, vengo desde allá hasta acá a hacer lo que puedo, siempre es un granito de arena de todas y hacemos lo que más podemos y es súper triste y muy violento todo lo que nos están haciendo porque el que es responsable de todo esto es el Estado y siempre quedamos nosotros en medio, en medio de la disputa de los poderes de ellos, porque siempre se tira la pelota de que no, nosotros acá en municipio nos dicen que tiene la culpa de Nación, que no le bajan la mercadería y así sucesivamente. Nosotros estamos cansadas de hacer reclamos, de tener que ir al municipio a hacer piquetes porque no es necesario, estamos reclamando un alimento, no es que nosotros vamos y lo hacemos porque somos las locas que siempre nos dicen lo mismo, somos las locas que nos encantan hacer quilombo, no. A nosotros nos atravesa mucho este tema, más cuando es un alimento, estamos pidiendo un alimento. Y bueno, ahora estamos, también queremos agradecer todas las donaciones que estuvimos recibiendo de las organizaciones sociales y también de una compañera que está pasando por un mal momento Rocío y que ya se solidarizó con nosotras. Y bueno, nada, vamos a tratar de darle continuidad y de que esto sea una puerta también para que la gente se acerque a poder ayudar y que podamos darle continuidad a esto porque en realidad no es lindo lo que estamos haciendo. Porque la idea es que todos los chicos tengan su leche en su casa, que puedan tomar la leche en la casa, tener la comida, no que tengamos que hacer esto. Carla, recordemos qué días están dando merienda y qué día dan almuerzo y dónde pueden acercar la ayuda la gente que esté viendo la noche. El merendero funciona de lunes a viernes, de 5 a 6 entregamos la merienda y los jueves se hace la olla popular que es de 6 a 7. Y bueno, nosotros estamos acá en Casa Joven, la dirección es San José, ¿qué número sería la altura? Entre Padre Fai y San Cayetano. El numerito, la verdad que no sabemos, pero bueno, se ve, es grande y dice bien grande Casa Joven, así que lo van a encontrar. Hay un teléfono, ¿no? Bueno, el teléfono es 011-5493-2998. El teléfono es 011-5493-2998.